La Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades han recomendado un segundo refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para mayores de 60 años, así como para aquellos que por razones médicas tengan un riesgo de enfermar gravemente. La nueva ola del virus y el aumento sostenido de los ingresos en hospitales han llevado a las dos agencias a pedir la movilización de los gobiernos para administrar una nueva dosis. La Comisaria Europea de Sanidad, Estela Kiriakides, reiteró su confianza en las vacunas que ya circulan en territorio europeo, diciendo que funcionan y que ofrecen buenos niveles de protección. Sin embargo, a través de un comunicado insta el segundo refuerzo en los mayores de 60 años y en los más vulnerables. Ya en abril, las dos agencias habían recomendado un segundo refuerzo para mayores de 80 años. Este segundo refuerzo debe hacerse al menos cuatro meses después del primero, precisan las agencias.